Es una historia que llegó a su fin, después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mi, que me maldice Ha serenado la mente al sufrir, ya que temer si todo lo perdí La suertechada y esta corazón, que me maldice Si diferente ya nunca serás, como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas que romperás, porque ya nadie te desvela, dará tu amor Te doberá mirar donde hubo sinceridad, porque ya en mi alma no gobierna, lo digo yo Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación, ya la suerte estrechada es así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy en la alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Música Son unos versos que hablan de un querer, que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez, escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad, hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición, escrito dicen Como eres solo un amanecer, acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo, mi corazón Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación, ya la suerte es fechada es así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Y estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Y es en vano otra explicación, ya la suerte es fechada es así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Y es en vano otra explicación, ya la suerte es fechada es así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Ahí vamos a entonar una canción, pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción, su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida le faltará Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Que hasta me han dado ganas de llorar ¿Cuántos clavelitos nacerían junto contigo? ¿Cuántas rosas blancas ese día también nacieron? ¿Cuál sería el cura que le diría a tu padrino? El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Es todo cierto que tú tenías quien te cuidara Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable me marca la pena La herida que es infinita Quisiera volar muy lejos Muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo Sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Eliminar la tristeza Las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste recordar Momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Llega la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Compadre Felipe del Hatch Entre la Fénix y Esperanza Y su bonita Cartagena De aquel amor Por eso Si lleno el alma De aquel amor Lo que ha transcendido Llega la luz De aquel amor Te que lo ha transcendido generosa De aquel amor De aquel amor Be AKA Gar named Se cas detta No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para, me hiere, sufro el olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana, tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo, se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán, qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos, lleno de vida y de ilusión Se nota la lengua de verdad, que te lastima el corazón Se nota la lengua que estás sufriendo por un amor Se nota la lengua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices de un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará... Ven espera un momento, porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pase lo que pase Hay idea de tenerte Te diviertes al verme morir Suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti Y hoy me dices adiós Pero nunca en la vida Espere aquel adiós Que me duele en el alma Aún te amo Sin saber que me esperas Soy capaz de jugarme la vida Por tenerte otra vez Me inventas de un mundo De dudas ¿Dónde eres que manda? Bonita Sin misericordia Esos amores Tú con tus caprichos Dominas Sabes que te quiero Y te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida No me dejes solo Y que te adoro Y que te adoro Y que te adoro No me dejes solo Asi que te adoro Y que te adoro Uno a uno tus pasos Los seguías de encontrarte Y hoy te tengo otra vez Aquí estamos tan cerca Pero no eres la misma Te he perdido en la fe Que le guarde el destino A mi vida vacía Hoy regreso a tu puerto Sin saber lo que quieres Enseguida intenté darte un beso Y me he correspondido Pero mañana sé que eres capaz De tirarme al olvido Nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alma Sé que fuiste Alegre en mis tristezas Con tus promesas me diste en la vida Que sin punto tu adiós Me inventaste un mundo De dudas Donde eres que manda Bonita Sin misericordia Que tus amores Tú con tus caprichos Domina Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Es una historia Que llegó a su fin Después de hadas Y magia sin par Amor profundo Tan dentro de mí Que me maldices Ha serenado La mente al sufrir Ya que temer Si todo lo perdí La suerte echada Y esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele Te juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas Que romperás Porque ya nadie Te desvelas Darás tu amor Te dolerá Mirar donde hubo Sinceridad Porque ya en mi alma No gobierna Lo digo yo Negarlo Sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Y es en vano Otra explicación Ya la suerte Esta estrechada es así Y aunque ocurre Un momento de amor Es inútil Tratar de seguir Oye el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras Que yo escribo Son para oírse Son para oírse Son para oírse Son unos versos Que hablan de un querer Que ya más nunca Vuelve a repetir Como se es niño Y mayor una vez Escrito dicen Son unas rimas Que hablan la verdad Hoy que la suerte Echada ya está Solo la madre No brinda traición Escrito dicen Tú mueres solo Un amanecer Acaba el tiempo Y el daño El amor Me siento joven Con ganas del mundo Para entender Un nuevo sueño Que liberte Todo el dolor Hay ilusiones Que allí deben Permanecer Todavía no lo ha dicho Todo Mi corazón Negarlo Sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Y es en vano Otra explicación Que a la suerte Espechada es así Y aunque ocurra Un momento de amor Es inútil Tratar de seguir Hoy el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras Que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano Otra explicación Que a la suerte Espechada es así Y aunque ocurra Un momento de amor Es inútil Tratar de seguir Hoy el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras Que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano Otra explicación Y a la suerte Espechada es así Y aunque ocurra Un momento de amor Es inútil Tratar de seguir Hoy el alma Que te quiso Ahí vamos a entonar Una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar Con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle Con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo Muchos más Que la Virgen La tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida Le faltará Tus amistades Llegamos aquí A compartir Esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine A cantar esta canción Y te deseo Mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito Tus amigos Amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido Un año más Indled matrix Yisper 3 Yisper 4 Los amigos Yisper 3 Yisper 4 Yisper 4 Yisper 2 Yisper 4 Yisper 5 Yisper 4 Yisper 6 Yisper 5 ¿Cuántos clavelitos nacerían junto contigo? ¿Cuántas rosas blancas ese día también nacieron? ¿Cuál sería el cura que le diría a tu padrino? El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Es todo cierto que tú tenías quien te cuidara Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable me marca la pena La herida que es infinita Quisiera volar muy lejos Muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo Sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras y las traiciones No importa que nunca No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste recordar Momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Llega la hora de partir Sin medir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Compadre Felipe del Hach Entre la fe y esperanza Y su bonita cartagena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota la lengua de verdad que te lastima el corazón Se nota la lengua que está sufriendo por un amor Se nota la lengua que está sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices de un cariño que sangró mi corazón Llega la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor 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 Ven espera un momento Porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pase lo que pase Hay idea de tenerte Te diviertes al verme morir Suplicando tu amor Suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti Y hoy me dices adiós Nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alba Aún te amo Aún te amo Sin saber que me esperas Soy capaz de jugarme la vida Por tenerte otra vez Me inventas de un mundo De dudas Donde eres que manda Bonita Y misericordia Estos amores No con tus caprichos Dominas Sabes que te quiero Y te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Uno a uno tus pasos Los seguías de encontrarte Y hoy te tengo otra vez Aquí estamos tan cerca Pero no eres la misma Te he perdido en la fe Que le guarde el destino A mi vida vacía Hoy regreso a tu cuerpo Sin saber lo que quieres Enseguida Enseguida Intenté darte un beso Y me has correspondido Pero mañana Sé que eres capaz De tirarme al olvido Nunca Nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alma Sé que fuiste Enseguida Alegría en mis tristezas Con tus promesas Me diste en la vida Es un punto Tu adiós Me inventaste un mundo De dudas Donde eres que manda Bonita Sin misericordia Que tus amores Tú con tus caprichos Domina Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Es una historia Que llegó a su fin Después de hadas Y magia sin par Amor profundo Tan dentro de mí Que me maldices Ha serenado La mente al sufrir Ya que temer Si todo lo perdí La suerte echada Y esta corazón Que me maldices Si diferente Ya nunca serás Como me duele Te juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas Te romperás Porque ya nadie Te desvelas Darás tu amor Te dolerá Mirar donde hubo Sinceridad Porque ya en mi alma No gobierna Lo digo yo Negarlo Sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Y es en vano Son para oírse Son para oírse Son para oírse Son para oírse Y a pesar de mi alma Son para oírse Son para oírse Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición Escrito dicen Tú mueres solo un amanecer Acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo Mi corazón negarlo sería más triste Que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación Que a la suerte este ya des así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Que a la suerte este ya des así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Y a la suerte este ya des así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Ahí vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la virgen la tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos Amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido Un año más Gracias a Dios ¿Cuántos clavelitos nacerían junto contigo? ¿Cuántas rosas blancas ese día también nacieron? ¿Cuál sería el cura que le diría a tu padrino? El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable me marca la pena Que es infinita Que es infinita Quisiera volar muy lejos Muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo Sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Eliminar la tristeza Eliminar la tristeza Las mentiras y las traiciones No importa No importa que nunca No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo Que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste recordar Momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Llega la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Compadre Felipe de Hach Entre la Félix y Esperanza Y su bonita Cartagena ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota el lengua de verdad que te lastima el corazón Se nota el lengua que estás sufriendo por un amor Se nota el lengua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Ven espera un momento Por favor, por favor, por favor, que el amor se acabara Por favor, vuelve ahora Pensé que era imposible que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pasé lo que pase, hay idea de tenerte Te diviertes al verme morir, suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti, y hoy me dices adiós Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós Que me duele en el alma, aún te amo Sin saber que me esperas, soy capaz de jugarle la vida Por tenerte otra vez Me metes en un mundo de dudas, no te haré quemar